La jornada de primaria se extiende hacia cinco horas diarias de cursado en todo el país. Nosotros creemos que es una gran política para la educación de nuestras infancias y por eso Santa Fe ya tiene un plan de progresividad para poder resolverlo, que es lo que de alguna manera estamos compartiendo con todos los trabajadores de la educación, pero también con la comunidad santafesina. Agregar un cursado de una hora a cátedra más por día implica recuperar en el año 20 días de clase más sobre un ciclo lectivo de 190 días y es un tiempo importantísimo para que los chicos puedan aprender más y mejor. Por otra parte, lo hacemos sin tocar ningún derecho adquirido de los docentes ni de los asistentes escolares porque la centralidad de la decisión son los niños y las niñas. Ellos van a tener una jornada de cinco horas y para eso vamos a pensar la posibilidad de incorporar actores a la educación, por lo tanto también es un incremento de las fuentes de trabajo para que podamos fortalecer esta jornada con la centralidad en que los niños y las niñas puedan estar en la escuela aprendiendo más y mejor, incorporando incluso saberes que son fundamentales para enfrentar el tiempo que les toca vivir, fortalecer la lectura, fortalecer la escritura y también las experiencias en ciencia y tecnología con los nuevos recursos digitales porque esto articula también con Santa Fe Más Conectada. Creemos que es una gran oportunidad para nuestras infancias y también para que todos los trabajadores y actores de la educación tengan más derechos y más posibilidades. ¡Gracias!